¡Suscríbete al canal! 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 Claro, va a tener razón y todo Pero bueno, capítulo número 15 Aquí vemos que están discutiendo Tanto Mónica como Tea Porque básicamente Mónica se infiltró Para ocupar el pasaporte Y se da cuenta de que La madre de Aneto Es una espía Y está en nuestro territorio Y obviamente tienen que ir o cargársela O que la arresten o tal cosa Así que pues nada, aquí obviamente Tea se niega Con Mónica, Mónica insiste Y Tea diciendo que le dan una oportunidad Al menos intenta negociar Para que pase a Aneto un día con su madre Y que decida ella lo que quiere Así que Mónica les da ese plazo y tal Y nada, al final disfrutan Que por cierto, le acaban contando A la madre de Aneto Que son espías, ¿vale? Entonces Pero como decía Y por cierto, va a aparecer por primera vez Lili, pues bueno, alguien del otro grupo Como digo Nuestra querida Nuestra querida Tea que va convenciendo a Mónica De que le deje ese plazo Y nada, al final Pues vemos que Están hablando Aneto decide que quiere quedarse con su madre Pero tiene miedo de perderla Ya que no le acuerdo nada Así que nada Aquí lo que decía Tea Es enfrentar a Mónica Y tal Y se empiezan a pelear Y básicamente al final Se van a pelear las dos Por ver Que van a hacer con la madre de Aneto A lo cual Pues obviamente Nuestra querida Nuestra querida Tea Pues Va a competir con Mónica Para decir lo que va a suceder Y de hecho Es un camote sensual La cual se le ha quien Chingar dos gigantes A la pobre Tea Y poca cosa más Que por cierto Aquí hay cosas que nos cuenta Como el poder de Que tenía culto Nuestra querida Tea de pequeña Pues básicamente Nos cuenta que la secuestraron Y tal Diciendo que es culpa de su padre Y no sé qué Y no sé cuánto Y nada Recordemos que acá Salvan el grupo de Klaus Y tal Que de hecho Vemos aquí en este flashback De que Klaus es el primero Que va a la puerta Y tal Y después aparece la lida Del grupo de Klaus Como decía Nuestra querida Nuestra querida Tea Les manda a atacar a Mónica Mónica es el cara rápido Después vemos que tiene ayuda De Erna y de Aneto Con Trampas y la maldición Y nada Al final Pues llega un momento En que no puedo hacer nada Mónica sigue atacando Y ya está en la mierda Nuestra querida Tea Hasta que de repente Pues dice que Recuerda las palabras De su maestra y tal Y dice Hazlo mejor De Ano No sé qué No sé cuánto No te contengan No ves sobre ese poder Poder y corto y prezoso Vuestra querida Perdón Tea le coge Se acerca Y le pega Tremendo lengüetazo De beso A Mónica Y se sonroja Y dice Ah Tú estás en la mano De alguien Y es del grupo Y tal De LAMBLY Lo cual No lo va a negar Ni lo va a afirmar Pero sí Parece que sí Y bueno Yo ya descubierto quién es Y yo me quedo en cara De cómo Pero qué Así que Así que Pues bueno La verdad Que al final Pues deciden Reunirse con la madre De Aneto Porque acaba ganando El combate Tea De suerte Porque por fuerza Iba a ganar Mónica Y pues nada Vemos que todas Están sonríe en detalle La madre De Aneto Atrás Y de repente Vemos que se boza Una sonrisa malévola Y en plan De me cago La puta Así que pues nada Ese fue el capítulo Número 3 En la cual Repito Se la mamaron Se la mamaron Bárbaramente Tea y Mónica En ese beso Y cualquier cosa más Pero bueno Vamos a ver Capítulo 16 Y con el capítulo Número 4 A ver quién nos comenta A ver La misión Número 4 De En este caso A ver Traductor Cargarme Cargarme Traductor Vale Vale Si te pones Estaría guapo Vale Vamos a copiar El avance En la descripción Y ponga cosa más Vale Capítulo número 4 Éxtasis Los cuatro miembros Del grupo seleccionado Incluida a Tea Inician una estrategia Para sacar A Matilda Que se llama así ¿Vale? Del país Klaus y Lily También llegan al lugar Además También participa Una persona fuerte E inesperada Y la situación Es extremadamente confusa Vale Por eso Estamos haciendo Más rica Mi Thea ¿Vale? Más ganas De hacerle Ocho hijos A Thea Que conste Vale Vamos a empezar A Thea A Erna Y a Monica Que están Observando algo Recordemos Que la misión De ellas Es llevar A la frontera A Matilda Que no ha pasado nada Incluso A veces Un poquito Contradiciendo Las normas Que obviamente Si la ayudan Indirectamente O directamente Las van a tachar De traidoras Del Continente Digamos que Klaus Hablando con alguien Luego vamos aquí A un pibe No sé Quien coño es Pero Mal rollito Me parece Mónica Pero no lo es Luego vamos aquí A Mónica Que se está Infiltrando En un lugar Matilda Está mirando Algo Y aquí Vamos a Neto Que También me he Escurto La historia De Neto Y me da Bastante pena La verdad Así que Poco más Que decir Que a ver Que nuestro Capítulo Número Cuatro De la zona Aparte Para Contemporada Para Hoy Que me acabe Acordar Que había que Grabarlo Perdónenme Discúlpenme Y lo voy a intentar Grabar rápido Con el resto Y cualquier cosa Más Así que A ver Que no te pare El destino Y a ver Que nos trae La zona Aparte Que repito El opening Está bestial Algún día Lo analizaremos A ver Ya lo analizé En directo Pero algún día Lo analizaremos En el canal Si es posible El ending Bestial De verdad Me encantan Me encantan Los dos Así que Poco más Que decir Que yo aquí Lo dejo Y nos vemos Ale Hasta la próxima